Año de 1934 Año de 1934 presente El 25 de abril La clarona, una inocente En Arizona, esto fue lo que pasó A una niña de seis años Un vil hombre la plagió Y un ensayo de la escuela Hacia su hogar caminaba La inocente no sabía Que aquel hombre la esperaba Se la quiso engañar Pero ella no lo creyó Válido de la ocasión En su auto se la llevó El hombre dice a la niña Cuando comienza a llorar Si no paraba su ruido Muy duro le iba a pegar Con su preciosa carga Aquel hombre iba contento A muchas millas corría Hasta que llegó al desierto Y de un alto saguaro De su automóvil bajó En la tierra estaba un hoyo A la niña la metió En una caula de hierro Que duras serían sus penas Al momento la agarró Y le puso unas cadenas Y la dejó solita Ella dice la verdad Le cierra arriba la tumba Y quedó en la oscuridad Ya sabía también los días Para ella no estaba malo Porque los iba notando En la tierra con un palo Pasaron como seis días Y ya nadie la fue a ver Pobrecita de la niña Ya deben de comprender La noche recordó Parecía que algo sentía Y vio a la luz de la luna Que en su cara le caía Los hombres la recordaron Ella dice en donde quiera Al instante le dijeron Que la sabana les diera A ninguno de los dos Pudo ella reconocer Se nombraban Billy Will Pero no los pudo ver Dos pies media de fondo Y también dos pies de anchura Por ocho de longitud Esta fue su sepultura Ya no quiero recordar Ya me duele el corazón Diecinueve días estuvo La niña en esa prisión Cuando a rescatar la fueron De aquella cueva maldita Su reporte de la escuela Reclamaba la niñita Ya me voy Ya me despido Le despido a ricos Y a pobres Aquí termina el corrido De la niña y un erroble Reclamaba la niña Gracias por ver el video.